Oda a Maunado Comulgo con el cáliz de tus amaneceres Cuando de la pandura desciende niebla santa Colando entre los hechos de tu historia inocente Mimando miosotis y abejas campechanas Los veleros sonrientes con vientres rebosantes En el amplio horizonte se adueñan del paisaje Y en ellos van tus hijos con sus almas radiantes De esperanzas, promesas y anhelos palpitantes Cuando el cielo se pinta de bellos arreboles Tus praderas hermosas de luz y aguas benditas Transformanse a la vista de algunos soñadores Pero también el cauce dorado de tu río Enajenado muere en los manglares tristes Con las sombras temidas de la incipiente noche Así los infortunios de tus hijos amados Se alivian al encuentro de tus días losanos El astro sol besando al firmamento regio Con grandes bendiciones espanta sus pesares Y los aromas dulces de tus damas de noche Los llenan de esperanzas y nuevas ambiciones Eres tú, oh maunabo, una torre de ensueños Como el faro que guía a los barcos perdidos Por los senderos fríos de las oscuras noches Maunabo de naufragios y heroicos pescadores Nacido de la euforia de aquellos que te quieren Y te brindan sus musas como quien siembra flores Por eso yo te canto con el alma de un hijo Que no vivió tus gracias Ni disfruto tus dones Por quien te ha querido en ausencia y por siempre Con todos mis afectos, apegos y pasiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!